Amigos, aquí en el aniversario de La Salsa, miren a quién nos encontramos, Ayveli Filippetti, ¿cómo te encuentras? Súper emocionada, bien contenta de estar en este evento que no solamente es el espectáculo más importante de todo el verano, sino que es un evento histórico, porque hay unos juntes de unos artistas que hace muchísimos, muchísimos años que no se daba, y mucho menos en Puerto Rico, como el Junte de la Combinación Perfecta de RMM, así que estoy bien contenta, aparte de que yo fui parte de la promoción, así que lo que hice, lo primero que hice cuando pisé el estadio Paquito Montaner, fue observar la manada de personas y me sentí muy satisfecha porque estábamos bien agresivos con la publicidad, con la promoción, en mi espacio radial, en todos los espacios de la familia de South Soul, así que nos sentimos muy satisfechos, de verdad, y muy agradecidos con el pueblo de Puerto Rico y con el pueblo de Ponce y los pueblos aledaños. Ahora que hablaste del nuevo espacio de South Soul, cuéntanos esa nueva faceta que tienes como locutora, un nuevo reto, pero no hay nada imposible, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues mira, yo siempre he pensado que como artista uno se tiene que organizar y establecer metas a largo y a corto plazo, pues cuando yo, yo primero fui bailarina, quise ser actriz, me enfoque en eso, como meta a corto plazo y lo conseguí, me entrené y me eduqué, estudié en la universidad y luego establecí como una meta a largo plazo la televisión, una vez me gradué, la pasé a corto plazo y entonces ahí caí en el show de Rimo y sus amigos. La radio la tenía como algo a largo plazo. De momento, después de unos varios años en la televisión, ya me sentía lista como para enfocarme en entrar a radio y entonces tuve la oportunidad de estar en otras emisoras colaborando, pero no había tenido la oportunidad de estar fija y mucho menos en mi propio espacio, porque es mi propio, se llama Móntala con Giovanni Filippetti y Sal Sol, así que para mí es una bendición completa, es una oportunidad que me nutre como artista, como locutora en el campo, ya que estoy haciendo la consola de sonido, yo estoy solita, no tengo a nadie colaborando conmigo, así que estoy haciendo ese trabajo de manera simultánea y representando el grupo de mujeres que, tú sabes, en este campo, en este gremio radial, muchas veces sabemos que es liderado por los hombres y entonces porque me dieron la oportunidad de yo hacer el master control y entonces sentir ese poder, esa magia que te da la radio, de conectar con la gente a través de mi voz y de que saber de que todo está mágicamente en control y en orden porque yo le estoy dando vida a eso, yo aprieto los botones, yo subo los volúmenes, los bajo, tiro la programación, tiro, brego con los efectos especiales, es ojo de qué temas quiero hablar, entonces en eso la familia de Sal Sol, mi jefe José Nelson también, ha sido muy generoso porque ha confiado en mi talento y me ha dicho, sabes qué, yo pienso que tú tienes la capacidad de escoger de qué tú quieras hablar, cómo te quieres proyectar al público, ellos me dijeron más o menos, nos gustaría esto, pero es bien importante que yo como artista, yo no pierda mi esencia y entonces esta soy yo, ¿me entiendes? Yo Alice Felipe Díez tal cual se ha proyectado siempre desde la televisión, es una mujer que sobre todas las cosas respeta lo que hace y entonces mi mayor satisfacción es que la gente del pueblo de Puerto Rico me reconozca como artista, me reconozca por mi talento y por mi trabajo y ya lo otro es añadidura y tengo esa gran satisfacción, gracias a Dios. Yo Alice sabemos que estás entre Puerto Rico, ¿verdad? y viajando mucho constantemente por el teatro, háblanos cómo tú manejas esa vida porque sabemos que no es fácil. Bueno, el año pasado estuve trabajando con una compañía de teatro latino en Nueva York y entonces fue duro porque estuve un mes y medio viajando todas las semanas a Nueva York para poder ensayar y entonces pues viajaba los lunes para poder ensayar el programa martesal en vivo y ya miércoles de madrugada pues ya llegaba a Nueva York nuevamente. Pues mira, es una experiencia, vuelvo y te repito, cada experiencia te nutre, te nutre como artista, te crece, te desarrolla y lo que hace es que te ayuda a sentirte que vas por el camino correcto y aspirar a más. Yo soy ambiciosa en el buen sentido de la palabra y esa experiencia en Nueva York me hizo sentirme como que, ok, esto es un logro más, un paso más alcanzado, ¿qué es lo próximo? Y entonces pues estuve también en Brasil con unos auspiciadores que tengo de zapatos, trabajando por allá. Cada experiencia yo siempre trato de sacarle lo mejor porque tú nunca sabes, le saco lo mejor y doy lo mejor porque tú nunca sabes quién te está mirando, quién te pueda de momento ofrecer otra oportunidad más grande de la que estás viviendo. Así que siempre trato de, por sobre todas las cosas, ser disciplinada y respetar lo que estoy haciendo y eso me ha traído muy buenos resultados. Yo, Ali, sabemos que estás en, ¿verdad? En Reino y sus amigos, el show específicamente de Linda. Linda, habla, ese ha sido un auge en Puerto Rico que todo el mundo quiere ver a Linda y Linda para aquí, Linda para allá. ¿Cómo te ha caído ese personaje, verdad, en tu vida personal? Bueno, es como, ¿cómo te puedo explicar? Tiene, yo tengo mis sentimientos encontrados con el asunto de Linda. Yo, obviamente, me encanta, me encanta que el pueblo de Puerto Rico me reconozca por un personaje, el personaje está pegado y eso es lo que uno quiere, uno quiere pegar. Pues en ese aspecto me siento muy contenta, muy feliz, muy bendecida. Pero a la misma vez, también como actriz de preparación, de entrenamiento y de educación, pues cada día lucho porque también me reconozcan por otros trabajos que yo hago también. Yo me destaque como actriz dramática y entonces, aunque la comedia también me encanta, me fascina, no quisiera que me encajonen en el personaje de Linda, Honey, Honey. De momento la gente a veces se le olvida mi nombre, y yo sé que es difícil también, porque Joal y Filipe es difícil, pero de momento se le olvida mi nombre y me dice Linda, Honey, Honey, es cool, me encanta, pero a la misma vez siento que tengo como esa misión con mi público de educarlos, de que sepan que yo voy más allá que un personaje de Linda, Honey, Honey, ¿me entiendes? Que en el mismo programa hago otros personajes, lo que pasa es que ese es el más pegado. ¿No ha quedado con Puerto Rico? Pero es una misión que yo tengo con la audiencia de educarlos, de educarlos en el buen sentido de la palabra, lo hago con respeto y lo hago con mucho amor, porque no me molesta que me reconozcan como Linda, Honey, Honey, y eso es lo que queremos, estar pegados, tú sabes, si estamos pegados hay trabajo. Así que en ese aspecto, eso es lo que tengo, tú sabes, esa dualidad, de que gracias por el reconocimiento, pero mira, mi nombre es Joal y Filipe, soy actriz, y me gusta hablar con la audiencia, dedicarle ese tiempo para que ellos vean mi calidad de ser humano, mi calidad de artista, y que me conozcan más allá del personaje de Linda, Honey, Honey. Joal y hablamos un poquito de tu amigo y compañero de trabajo, Raymond Arrieta, quien sabe que comenzó a hablar lo que es la Caminata de la Vida, ya caminaste, hasta la próxima caminar, cuéntanos un poquito. Caminé el pasado viernes, si no me equivoco, el cuarto año que lo acompaño, siempre trato de ir un día, dos días, por lo menos un día, a estar con él, porque obviamente los compromisos laborales a veces no me lo permiten, y ahora que empecé en la radio, pues tú sabes, tuve que pedir ese día, y lo que hicimos, que hicimos transmisión desde la caminata, y Raymond hizo entrevistas para la cadena Sal Soul, y pues mira, ha sido una experiencia, es un privilegio, ser colega, compañera de trabajo de Raymond Arrieta, y por sobre todas las cosas, poder llamarlo amigo, es un completo privilegio, es una bendición, Raymond es un ser humano extraordinario, con un gran corazón, y es un modelo a seguir, él es un modelo a seguir, yo digo, yo quiero ser como él, la gente lo adora, lo ama, y él tiene una imagen impecable, y eso es lo que, yo quiero ser ese tipo de artista, el artista que me reconozcan por mi talento y por mi trabajo, y que me respeten, y Raymond es ese tipo de persona, la verdad, la verdad, que este es el año número 11, que él camina, y la gesta, y la calidad humana, la labor que él hace por el hospital oncológico, los pacientes de cáncer, va más allá, yo digo, es de otro planeta, y no solamente él, que él arrastra toda una manada de personas que se unen a esa causa, él no camina solo, él camina en un equipo, todos los días un equipo de trabajo que se faja tanto como él, entonces, y eso es admirable, porque él sirve de motivación, para que toda esa gente, y manadas, porque son más las personas que se unen, sin importar las ideologías, las creencias religiosas, los colores políticos, nada, los diferentes canales también se unen en ese momento, y Raymond Arrieta sirve, ¿no?, ese eslabón, para que el pueblo de Puerto Rico, en ese periodo, se una en completo y total amor, por esa causa específica, así que para mí es una bendición, un privilegio, yo llevo cinco años trabajando con él, y yo caminé al lado izquierdo de él, y yo decía, guau, yo miraba sus pies, que son como simbólicos, ¿no?, las piernas, sus pies son simbólicos, son como separados, ¿no?, para hacer esa misión, y yo me miraba caminando con él, y yo decía, guau, no lo puedo creer, qué privilegio estar caminando a su lado, y yo se lo digo, se lo digo, si no se lo escribo, amigo, te quiero mucho, me siento muy orgullosa de ti, qué privilegio, qué honor haber caminado a tu lado, quiero ser como tú, gracias, gracias por lo que haces, así, así nos hablamos. Qué linda es esta, Yali, y antes de irnos, de despedirnos, yo quiero saber, ¿verdad?, si este corazoncito ya está atrapado, hay algo por ahí en el amor, cuéntame un poquito. Bueno, pues, para serte sincera, hace como un año y varios meses que estoy soltera, pero hay alguien por ahí, hay alguien por ahí, entonces, hay alguien por ahí, ¿verdad?, este, me estoy dándole oportunidad a conocer a una persona, y hasta ahora va bien la cosa, va bien la cosa, te lo dejo ahí, tú sabes, por si acaso. Inicial, inicial, ¿se puede? Inicial. Inicial. O nombre, si tiras el nombre. No, no, no estoy lista todavía. Todavía, todavía, se está cocinando algo ahí. Se está cocinando algo ahí, para mí lo más importante a la hora de conocer a una persona, ¿verdad?, es que de un principio tú puedes establecer que el respeto y la comunicación va por encima de las cosas y que tiene que ver una conexión de alguna u otra forma, tú sabes, de momento tú puedes conocer a alguien y decir, él es perfecto, sería perfecto para mí, pero si no hay conexión, armonía entre ustedes, tú dices, mira, no, o sea, no se puede. Y en este caso, pues, va bien en ese aspecto, es una persona que admiro mucho. ¿Es artístico o es fuera del mundo artístico? Es parte del mundo artístico, y por eso te digo, no hay cosa más bonita que tú estar con una persona que tú admiras. Cuando tú estás con una persona que tú no admiras o dejas de admirar, hay un problema, tú sabes, porque yo creo que eso deteriora un poco, tú sabes, ese sentimiento. Tiene que ver admiración, porque la admiración lleva el respeto también, como que todo se mezclan, una cosa con la otra, y ya. Yoli, te admiramos muchísimo y te auguramos mucho éxito, está bien, muchas gracias por estar con nosotros. Tú, mi amor, igual tú has hecho un trabajo excepcional, te felicito, porque estás en el mismo campo que yo, así que sigue adelante. Estamos luchando poco a poco. Sí, mi amor, sigue adelante, has hecho un trabajo muy bonito, de verdad me sentí muy incómoda contigo, eres muy dinámica, y te lo digo, para que también el público sepa que la chica, la chica está haciendo un trabajo, así que, te felicito, vamos a dar un aplauso también. Muchas gracias, Yali, seguimos con mucho más de Cabo Rojo TV. Gracias.